hola como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí para el canal yo soy slugfire y bueno pues parceos hoy vamos a mejorar todas las slugs que tenemos aquí absolutamente todas bueno obviamente depende si tengo o no si me alcanzan o no las monedas no si no me alcanza pues bueno ya sabemos que no voy a poder y no voy a tener ahí tiene no voy a poder mejorar todas las slugs así que bueno vamos a empezar rápidamente abrir estos cuatro cofrecitos al bloquearlos entonces espérame aquí unos un segundito y ya vuelvo aquí con los cofres desbloqueados y bueno gente pues ya estamos aquí con los cofres desbloqueados así que bueno vamos a empezar abriendo kilos pero le bajo volumen un poquito aquí esto vamos a empezar a abrir los normalitos estos que se volvía el nombre 29 monedas nos dan comida para midas que futuramente lo va a estar utilizando en algún arsenal mundo blanca bien ahora vamos hablamos el siguiente que nos da 17 monedas pieper cortocircuito y listo es esto abrimos ahora el siguiente que nos da 26 monedas pompa y listo y por último vamos a ver el de plata que creo que no nos vamos a dar absolutamente nada a ver 22 monedas nueve gemas punto blanca narwhadley oruga de hielo que ya lo podemos ser a nivel 15 y nuevo look nos da a mandala baby bueno ya no es que sea mal bueno por lo menos nos dieron un 1 1 1 uno no lo no por lo menos lo algo peor si sería que no entienden entonces me algo es algo y bueno gente vamos a empezar aquí a evolucionar bueno a evolucionar no a mejorar todas las es looks hay que hacerme un poquito de nervio porque qué tal que después necesite mejorar alguna vez que no tenga monedas entonces vamos a hacerlo aquí por el video gran empezamos aquí por las que tenemos bueno por las que nos aparecen aquí por pie per nivel 12 box excelente va narguarle que ya la tenemos a ver a nivel 18 ojito con esto crack ojito con esto nivel 18 ahora la poderosa z 3d bueno y tan poderosa rama no dieron nada más no pudimos evolucionar un nivel efe crack ahora vamos con la bonduk bonduk blanca bueno vamos a mejorar la nivel 11 nada mal ahora negafilo que la primera la única mano si creo que la única malvada que tenemos a nivel 5 ya algo es algo ya está decente y bueno si paro a veces el vídeo lo pausa es porque hay aquí hay mucho sonido en la casa entonces para que no se oiga yo más o menos lo predijo y ahora enigmo que ya la podemos que ya la podemos subir a nivel bueno tiene 555 mínimo a nivel 11 o 12 bueno como decíamos a ver si lo podemos ser mínimo a nivel 11 que esta es una buena es luz nivel 15 ojito nivel 15 gente bueno nivel 15 y ahora sí vamos a leer que lo que hace este enigma que creo que era acelerar la no estoy leyendo no creo que era acelerar la babosa no entonces enigma usa su habilidad hace el ataque para cargar tu energía de babosas durante su vuelo ahí ve yo pensaba que era esta era la que me hacía que las slugs fueran más rápido pero bueno vamos a mejorar a mí es que no me acuerdo cuál era su habilidad me descubre carga los medidores del jugador cuando atraviesa volando el campo de batalla bueno pues mi edad bueno vamos a subir al nivel 12 bueno vamos a subir las que sean más esenciales no sean las que sí porque qué tal que nos no nos queden monedas para mejorar otras que si necesitemos entonces mejor vamos a mejorar las que son más esenciales las que voy a usar tal vez en un futuro de todo esto que he mejorado si las puedo usar obviamente firensa claro que sí nivel 12 nada mal ahora ya lo claro que también la uso nivel 15 funde forja no lo puedo evolucionar cortocircuito si de vez en cuanto la uso nivel 14 tenas aureo nivel 9 que también la uso bueno no la uso uso pero si la puedo usar exlet que obviamente claro que si la voy a usar algún momento solamente ahorita tiene muy poco nivel exlet usa su habilidad para maldecir para esto es que esta voz está rotísima lástima que la tengo a nivel 6 armas el si también la puedo usar nivel 13 platuro rinco no sé primero vamos a subir aquí a matón no sé a veces me da miedo de estar ahí evolucionando tantas es lux vamos a buscar aquí hay vamos a buscar aquí otra a ver vamos a mejorar las esenciales no la que sí puedo usar mega sombra pues si lo puedo usar nivel 13 erizo también es una buena es look más con esta mega amor aguijón más o menos pompa no sé platuro rinco pues si es bueno pero cuando esté mega amor por ahora está nivel 16 nada mal a pompa no sé no estoy tan seguro bueno pues de todos vamos tenemos bastantes bastantes moneditas así que bueno mejoramos a pompa a la dina que no hace literalmente casi nada pero a espectro que puede ser buena también puede ser buena no es un excelente es look a ver matona y ya les repito perdón ahí nivel 14 no ya está bien y perdonen ya saben no por tanto pausar el vídeo pero es que aquí hace mucho ruido encima más alabando y entonces esas cosas no a ver de la araña que creo que ya hay yo pensé que iba a llegar a nivel 20 me traicionaste de la araña ahí son piezas y creo que ya a nivel 20 claro que sí tenemos ya la segunda es look a nivel 20 cracks nivel 20 nada mal ya con esta tal vez tal vez no bueno tal vez no tengo que hacer la fusión en el próximo vídeo vamos a hacer la fusión de aguijón con sanadora que son las dos que tengo a nivel 20 a menos de que consiga otra más por aquí a ver lanzando a nivel cantor 14 punta de sombra que también es una buena es look nivel 11 fandango que no sé qué es lo que hace ésta rebosante energía es lo fandango carga los celos de todos los jugadores mientras puede a la vez contradictorio pero no sé tal vez lo pueda necesitar más mejorarla nivel 11 electrocutante que también es pues no está tan buena pero bueno algo es algo aquí va a ser yo aqua pico que bueno por la velocidad no necesito donde nivel 14 la balince nivel 10 arenosa una buena es look también nivel 10 excelente de núcleo que nunca la voy a usar pero nivel 11 iluminabismo a ver hasta cuánto va a llegar nivel 16 igual a ver medusa nivel 10 que también la puedo utilizar y llamaradas que es la última es lo que tenemos aquí nivel 10 y 6 gente así que bueno si no nos faltó ninguna que creo que no ninguna así que bueno gente pues ya hemos mejorado todas las es looks como pueden ver ya no hay ninguna con esa cosita de hubiera diario todas esas cosas y que bueno ya tenemos bastante famosas es looks no a nivel decente así que bueno eso fue todo el vídeo nada más hoy quería evolucionar las es looks tal vez haga dos vídeos hoy pero bueno esto no más quería evolucionar las para ver para ver qué tal no y gracias a eso ya tenemos aquí juana nivel 20 que es con la que vamos a hacer la fusión con sanadora pero eso en el próximo vídeo así que bueno estén atentos del próximo vídeo que va a estar subiendo eso y también próximamente se viene vídeo comprando cajas ya que ya tenemos 684 gemas cuando tengamos 1500 por ahí abremos tres cofrecitos elementales a ver si no sale la primera elemental así que bueno cracks esto fue todo el vídeo espero que les haya gustado y si fue así pues dejen su tremendo like y suscríbanse al canal activen las notificaciones para que los notifique diariamente el vídeo que subo así que bueno eso fue todo bye bye